Pues gente, se viene Fears to Fathom Carson House ¿Qué es esto? ¿Qué vamos a jugar hoy? Como ya sabéis, anteriormente trajimos los dos niveles que tenía este juego Es un juego de terror basado en historias reales que manda la gente a los creadores Y han sacado el episodio 3, que es este Carson House Y vamos a ver lo que nos encontramos aquí, a ver el miedo que da esto ¿Hasta qué punto da terror? Bueno, con los dos episodios anteriores sí que me acojone un poco Veremos a ver con este Venga, va, episodios, Carson House, nuevo juego Vamos a ver La casa de Carson, obviamente, 24 de septiembre A ver, me llamo Noah, soy un chico de 28 años del medio este en Estados Unidos ¿Vale? ¿Tengo que darle o pasa solo? Tengo que darle No tengo ni idea por qué estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección Esto me pasó cuando tenía 18 años, joder Aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer Ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida Para dar un poco de contexto Mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes Ya llegó a casa y me ofrecía un pequeño trabajo para el fin de semana Uno de sus antiguos clientes iba a estar fuera durante un par de días Y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa Bueno, encima la casa de un... extraño El hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios Papá me dijo que el hombre me pagaría 100 dólares solo por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas Acepté la oferta ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana Además, pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares Además, yo no era exigente con la procedencia de mi dinero Mi padre me llevó a la casa Bueno, esto... esto casa no parece Esto es una lavandería, ¿no? ¿Qué polla es casa? Acepté la oferta Graso error, ¿sí? Es un error, sí Bueno, pues aquí estamos En una lavandería No me pone objetivos ni me pone nada Tendré que saber lo que hacer, ¿no? ¿O no? No sé ¿Qué tengo? ¿Que ir avanzando por puertas o algo? Cerrada Parece que sí ¡Hostia! 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 ¡El sotanito! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Estoy corriendo? ¿No? ¿Tengo que correr sin más? ¿O qué? Esto es para cambiar dinero ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Blanqueador? ¿Perdona? ¿Dónde lo pusiste? ¿Me puse qué? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito Ese es tu lugar siquiera ¿Quién eres? He dicho que Necesito blanqueador ¡Oh, oh! ¿No? ¿No? Se acabó la hora de la siesta Llegamos Ya estamos aquí Dijiste que podías hacer esto Despiértate ahora Despiértate, Noah Noah, despierta ¡Ah! ¡Que estás soñando! Ya decía yo Digo... ¿Qué sentido tiene esto? Estaba sobao en el coche ¿Aún crees que puedes hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estuve dormido? Yo me encargo, papá No importa ¿Puedes hacer esto ahora? Yo me encargo Noah llamó y dijo Que las llaves deberían estar Debajo de la roca falsa Entiendo Dijo que estaba en el patio trasero Como dije Mantén las puertas cerradas Y no las abras por nadie Te oí la primera vez, papá Bien Ahora pon tu trasero a trabajar Espero que sepas Que solo hago esto Por los aperitivos Espacio para salir ¡Hala! Te den por culo, eh Tanto cariño, tío ¡Hala, adiós! Que sea leve Era un buen vecindario Bueno Era Tú mismo lo estás diciendo Era A ver Mensaje de Evelyn Cooper No sé quién es Evelyn Cooper Pero vamos a leer Esta escuela está llena de idiotas Lo sé Pero no pienso que seas un idiota Tú tampoco Déjame llamarte en un momentito ¡Contéstame! Realmente desearía que pudieras venir esta noche Yo también Las cosas que haces para mantener a tu viejo feliz ¿Sabes? No he sido un buen hijo para él Si tu papá no piensa que eres un buen hijo No quiero ni imaginar lo que el mío piensa de mí Jaja Siento que realmente lo decepcioné con cara No empieces de nuevo Tienes que parar de castigarte por eso Espera Esa perra te llamó de nuevo Es que no puedo parar de sentirme tan estúpido No fue tu culpa Punto Cambiando de... ¿Tienes algo pendiente que hacer aquí? De Groot el próximo fin de semana Guiño guiño 100% Guiño guiño Corazón Corazón Carita Este bebecito El gato Honestamente estoy celoso de Abba Verdad Tuve el sueño más raro del mundo ¿Hola? Molaría que le pudieras mandar mensajes Vale Pues supongo que ahora toca entrar en la casa Y cagarnos de miedo y esas cosas ¿No? A ver Tengo que conseguir la llave del patio de atrás Vale Madre mía La musiquita Madre mía La musiquita El patio de atrás Pero ¿Por dónde voy? ¿Por el otro lado? Vamos a probar A ver La furgoneta esa Una furgoneta negra Estas horas de la noche Dando vueltas ¿Eh? No quería trastear con eso No trasteo Llave La llave La llave Una roca Pues era esta ¿No? Cerca de la caseta del perro Casa del perro Ah allí Ah coño Está aquí el perro LMB para acariciar Ay que cojones Cerca de la antigua caseta del perro De esta Ah roca falsa con llave Vale ¿Me puedo agachar? Pero no No parece que haya nada Vale ¿Y el perro qué hace? Ah que se empieza a mover Por la casa Hola porque siempre te hablo en pasado Para guiarte Si si Ala Ha abierto Hola El perro viene El perro no quiero que se quede fuera Ven 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 joven Van a pasar cosas malas Ven Ven Se queda ahí Parece que se queda aquí Tuve que orinar Tengo que ir al váter A echar un pis Viene Se va a dormir Bueno Pues nada No molestar Por ninguna razón Oh Con su croma y todo Este era streamer Este es streamer Déjalo fuera No quiero que pase Pero parece que no pasa No no Cierra Cierra El váter ¿Dónde coño está El váter tío? Y A Ray le dio mucha pereza Reformar el garaje ¿No? O sea Eso es el garaje ¿Y el váter? ¿Dónde está? Ah Aquí Está a mear Oh Que a gusto Oh Que a gusto Madre mía Que pedazo meada Chaval Dale ahí Dale ahí Dale ahí Dale ahí a muerte Dale Vale ¿Y ahora qué? El cuaderno de notas Pero ¿y cómo miro eso? A la N A la T A la J Un mensaje Gracias por aceptar el trabajo Chicos Realmente aprecio que hagas esto Lamento haber tenido que irme temprano Señor Carson Ya está Solo dice eso La foto del gato Oh Disculpa Soy Roy Conseguí este contacto por Walter El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí Oh No hay problema señor Carson Es un placer realmente Jaja Él es mi padre Y ya Cállate El cuaderno ese No sé si se puede leer de alguna forma No lo sé Tampoco puedo ir a las opciones Ni nada El tabulador no es No sé si se podrá leer o no Vale Siguiente objetivo A ver No le hubiese preguntado a nadie Si no fuese por Zeke Zeke El chico ha estado un poco enfermo últimamente Zeke Oh Me haré cargo de él y de la casa Ahora que estoy aquí No tiene nada que preocuparse Señor Carson Ah El perro El perro se llama Zeke Se llama Zeke El perrillo Y que tengo que hacer Tengo que ir a verle al perrete Ahora no va a estar Ah Si Si Que está Si Hola Perrete Hola Eres un salvavidas chico Hablando de él Quería recordarte que ya es hora de su cena Podrías buscar su comida para perros en el sótano Ahora mismo Bueno En el sótano Manda un logro Reader Lector Por leer mensajes supongo Tierra El sótano Ay dios mi El sótano estaba un poco demasiado oscuro Hostia pero si es el El ¿Qué? Si es el sótano del Ghostwatcher Es igual Casi se me olvida Discúlpame por esas luces del sótano Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba Sin problema En el sótano donde tiene la familia torturada Si Lo típico eh Pero es el de Ghostwatcher Es igual Es el mismo sótano Tiene que haber una linterna por aquí La casa era mucho más grande que la nuestra Se dio cuenta de ello Ya ya Madre mía Lo que va a salir aquí Hay otro váter ¿Dónde está la linterna? ¿Qué es esto? Eh ¿Qué pasa? ¿Se ve a alguien? No, no No se ve a nadie No parece No hay nadie Andando por alrededor de la casa Ah, mira la linterna Venga, vamos para el sótano Hay que buscar la comida Hay que buscar la comida de perros ¿No? Que tiene que estar por aquí Supongo yo ¿Pero dónde? Señor Carson ¿Dónde guarda usted la comida? ¿Tío? ¿O qué? ¿Esto es comida de perro? Supongo ¿No? Voy a echárselo al perrete A ver Perrete Te traigo comidita Coge la sal de fuego Dice Perrete ¿Qué haces ahí? Mira lo que te traigo Tuve que abrir la lata ¿Cómo abro la lata? Espérate ¿Qué hago? Dejo la linterna de momento en algún lado Para que no me esté molestando A ver Tengo que abrir la lata ¿Con qué? Con Tiene que haber por aquí un abrelatas o algo, ¿no? Un abrelatas por aquí ¿Esto, no? ¿Esto un abrelatas? Aparece A ver Eh ¡Hala! Abierto Dámelo ¿Por dónde se salía? Me he dejado toda la puerta abierta ¡Ay, qué susto me ha dado el perro! ¡Hijo de puta! ¡Hala! Come Majo Corre a comer ¡Hala, tira! ¡Vamos! Voy a tirar esto a la basura Él era Ok Estamos honrados Vamos a dejarle a este hombre Esto donde lo tenía Que no quiero ¡Hala! No quiero movidas Luego miran las culpas a mí, ¿sabes? ¡Ahí! Tenemos cuchillos por si acaso Me voy a coger la linterna No vaya a ser Ok, él está comiendo ahora De momento no me dice nada más ¡Hostia! Es que mal rollo cuando abres la puerta He oído de Walter que eres un mago de las computadoras ¿Eh? Tengo que pedirte un favor Mi computadora está actuando raro últimamente Y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella ¡Oh! Tienes un sistema completo de seguridad aquí Su computadora ¿Qué será? La que tiene aquí Se parece al perro de Michael del GTA Sí Es como Chop Es para agacharte Está ahí el perrillo comiendo Un montón de equipos caros por aquí No quiero que les pase nada Sí, entiendo Solo echar un vistazo a la computadora ¿Esta? No A ver Gracias, chico Nada No hay nadie No... Lo menos no aparece ¿Qué computadora tengo que mirar? ¿Qué computadora es? Si no es esta ¿Qué pasa? Que tiene otro ordenador por ahí En alguna habitación Que yo no he visto algo Yes Espera, espera, Roy Espera, ahora te leo A ver Gracias, chico Ale Carson 5387 ¿Eh? ¿Pero dónde está el ordenador que quieres que examine? Dime por lo menos en qué sitio está Si está arriba Si está abajo Estará arriba el ordenador Porque si no... Vamos a subir a ver Por aquí en alguna de estas Tiene que haber un ordenador ¿No? Pero nada Aquí Hola Mi nombre es Cora Bienvenido a los N-N-N-N-N-N-N-N-F-Strock que dice solo eso what calla calla ay que rayada tío pero que tiene ese hombre puesto en los dibujos que cojones hostia que mal rollo eso si si y te habla eh parece que te está hablando directamente a ti que cojones donde tienes el ordenador podía ver la televisión abajo y me imagino que eso será cuando termine de los quehaceres pero no encuentro el otro ordenador la mosca la mosca por aquí dando vueltas no se como no haya por aquí no puedo abrirlo desde aquí madre como tiene esto la oficina del señor Carson sería como un buen lugar en donde podía sentarme y trabajar ah este ordenador recuerdo que estaba haciendo cálculo esa noche tenía deberes pero no tenía ganas como para hacerlos en ese momento vale password era muera vale vale Carson 5387 5387 5387 ahora coño bienvenido estamos jugando a windows mira las ventanas siempre que pases para no perderte un posible indicio si es verdad tenía que haberlas mirado vale y aquí que tengo que hacer esto lo de la seguridad me ha dicho el sistema ha encontrado un error crítico huevo.exe otro error otro error no 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 eh crítico windows xp claro tiene aquí un texto y una guía para ser un guía para convertirte en puedo restaurarlo esto no ¿por qué? solo el vídeo guía para ser una mejor persona hablar y hablar en este vídeo hablaremos sobre cómo convertirte en una mejor persona siéntete libre de tomarte un descanso cuando lo necesites paso uno no seas rudo lo siento parece que algo va mal con el con el este en el programa mientras tanto disfruta algunas imágenes felices a perrete majo paso dos mantén la calma en cualquier conversación pero ¿por qué estas imágenes están el secreto para mantener la calma es que tus sentimientos no interfieran con tu comunicación mantener la calma te hace una mejor persona eso es lo que tenemos por hoy y los créditos no puedo no lo puedo volver a borrar nada internet browser se puede mirar en el buscador de este tío a ver lo que tiene antivirus 96 vamos a instalarle un antivirus a este tío ordenado limpio y acelerado tu pc a ver solución antivirus efectiva no se que no se cuanta don loa venga como la vida real antivirus 96.exe o sea esto se desarrolla en el 96 busca festival de culos como enrique no que luego este hombre lo va a ver a ver vale bienvenido al antivirus tal 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 muy bien un scan venga va seguro que algún virus tiene seguro si hombre voy a poner eso oh vamos madre mía esto que es un simulador amenaza de seguridad troj barra baja osce punto a riesgo alto localización de la infectación esta del virus de rainbow system 5 resultado no se que no remove voy a remover si es un virus borro no soy yo el pc es super lineal no te deja ir a tu bola tienes que ir donde el juego ya todo ha sido borrado vale hecho y yo creo que ya está no ya está no puedo eliminar esto no puedo me queda ahí a ver dile eso a mi hijo muchas gracias te daré una buena propina cuando vuelva a ver ah que está hecho eres solo un troyano te recomiendo que solo descargues software de páginas confiables dile eso a mi hijo muchas gracias te daré una buena propina cuando vuelva vale Evelyn Cooper a ver soy el sueño más raro del mundo oh que quería que raro me recuerda a cocina con Jeffrey en el canal 10 anoche por cierto la retransmisión debe ser ahora tienes que verla conmigo espera ese sitio tiene tele jaja espérame vale cámaras puedo mirar algo en las cámaras ah se mete directamente aquí no pero espérate 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 que es esto no puedo darle a nada de esto se ve que no no pues nada no hay nada más diferente por aquí nada 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 el cuaderno lo puedo mirar pero ahora dice que no quiere hacer deberes el tío no haga yo que sé ala por aquí sus notas el hombre este que pasa van a empezar a pasar cosas returbias vale y ahora cual es el objetivo y otro water preciosamente también parecido al de phasmophobia o sea al de ghost watchers preciosamente puedo abrirlo desde ahí ah bueno claro que esa puerta estaba trabada que tengo que hacer mio que miedo van a salir todos los monstruos tengo que ir a ver la tele no returbio boludo si si pero este juego ya solamente el como se ve ya es returbio boludo eh solamente el como se ve bien no parece me asomo por aquí a ver pero si recomiendo joder pues si que le está durando si nada bueno pues vamos abajo hay que ver la tele abajo este turbio boludo dice esta tele supongo que será esto que has dicho es un logro para los creadores el que lo de la animación es verdad o sea la ambientación está bien hecha con el tipo de no ves que se ve como granulado así como si fuera una peli vhs antigua si cooking with jeffrey pero que 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 es esto que es esto que programa ven ya empezó lo estás viendo comida de gato verdad eh es mi plato favorito dice no se lo que estoy viendo algo returbio frie la comida de gato pero que asco tío pero que estáis viendo a veces jeffrey es realmente solo jeffrey si 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 vaya puta mierda de canal que está viendo la virgen pon leche en el vaso mirale deberías hacer las compras antes de que oscurezca demasiado afuera hay dinero en la mesa de noche en mi cuarto compras hoy oh estoy en eso señor Carson hay que comprar gelatina de fresa chocosprit leche y huevos semillas semillas para el jardín miel arroz solamente la del tío tony ketchup no te olvides de la leche y los huevos ranch que coño es ranch que coño es ranch oh dios odio estos anuncios lo siento y tengo que irme este tipo está apresurándome quiere que vaya de compras en medio a la noche también es verdad tío no te puedes esperar a la mañana siguiente no puedes hacerlo no te vas a perder la mejor parte que quieres yo soy un mandado tía ay y donde está la tienda ah que tengo que ir andando a la tienda y donde cojones hostia que mal rollo da eh ay un coche ay un señor que me quiere secuestrar no donde coño está la tienda voy a darme una vuelta a ver si la encuentro mira aquella casa tío se podrá entrar en alguna casa por ahí ya ay ay que me atropellan no ay que me quiere secuestrar no puedo ir para allá perdón perdón vale pues vamos a la tienda yo que sé no sé dónde está yo voy a dejarme llevar el perrete se ha quedado solo no podía irme así sin más y entonces cómo quieres que haga la compra a dónde voy a hacer la compra es mi pregunta y el garaje a Ray le dio mucha pereza reformar el garaje pero entonces cómo voy a hacer la compra en bici tenía que cuidar la casa pero que me ha dicho que vaya a hacer la compra círculo vicioso deberías hacer la compra antes de que oscurezca demasiado afuera hay dinero ah el dinero el dinero el dinero que no lo he cogido es verdad tío gilipollas la mesilla de su cuarto dice pon en la luz pon en la luz esto solamente igual no es este su cuarto se me ha ido la olla tío te lo juro dinero en la mesilla de su cuarto como no sea uno de estos donde está el ordenador o no sé uno de estos de aquí este quizá no este no este mesita mesita hay dinero en la mesita la mesa mesita dinero en la mesa de noche en mi cuarto aquí la mesa de noche no sé aquí ah ah dinero y nada más cash bueno ahora sí nos podemos ir a comprar espera antes de nada de momento pilla los fajo los fajo los fajitos a ver por las molestias cómprate algo para ti también cortesía de la casa gracias 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 las molestias dice que molestias si se supone que yo he venido aquí a eso puedes usar la bicicleta de Ale que está en el garaje no no está en el garaje no no está en el garaje no está en el garaje amigo está al lado del garaje no en el garaje claro te dice está en el garaje te vuelves aquí loco y no la encuentras mira donde está la bicicleta lleva llévame la bicicleta para que con la tana y en chancleta me voy a subir aquí mejor voy por la acera si no hay nadie de Panamá hasta Barcelona lleva llévame la bicicleta hostia se carga y todo para que juguemos con la tapa y en chancleta 9.22 muy bien anda esto que es creo que hay que ir ahí a Nux pero por aquí seguro que si exploras hay algo coño hay gente voy a aparcar por aquí por un lado que no me la roben que esto no es hijos de puta ay hija de puta desgracia pero no me estás viendo que voy en bici pedazo de estúpida tú te crees lo has visto no el que no 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 he visto nada no que tenía que ver haz un clip haz un clip de eso de lo que haya tenido que ver hola buenas tardes vamos a ver voy a hacer la compra hablando del rey de roma turni andy amigo tu chica estaba allí ya se fue mi chica cual era su nombre cara o algo así tío te dije que ellos ya no estaban juntos oh si el se fue corriendo con esa otra chica tan rápido que ni siquiera me di cuenta no lo escuches amigo pero oye ella compró toneladas de latas de refresco creo que ahora una fiesta o algo así sabes algo al respecto amigo se ve mucho mucho mayor sin maquillaje sin maquillaje energía de milf bro que cojones energía de milf buah creo que es más como una gótica energía de milf gótica cuando vas a crecer turner en cualquier caso compa que vas a hacer esta noche tengo que cuidar la casa de este tipo Carson te refieres a la casa de Alec va a la escuela con mi hermana he escuchado que es un chico rarito especialmente desde que sus padres se separaron haré lo que sea que llene mi bolsillo está bien amigo nos veremos entonces el lunes en la escuela nos vemos Andy ala si callaos que charláis mucho la señora señora puede usted hablar conmigo hola hijo trabajas aquí solo estoy de compra está bien hijo porque a mi hijo le gusta la mostaza he estado buscándola pero no la encuentro sabes donde está espere déjame buscársela oh que amable de tu parte estaré justo aquí mostaza joder pero señora como está usted buscando mostaza donde las patatas que cojones de mostaza va a encontrar ahí ay de verdad que me llevo el trabajo de reponedor a casa os he dicho que yo he sido reponedor tres años flipad a ver pasillo tres limpieza mostaza la mostaza la mostaza tiene que estar donde todas las salsas es decir a ver esto es salsa de curry esto supongo que será mayonesa esto que es mi puta idea eh patatas más salsa de curry vale ketchup esto que es señora me deja miel la miel la necesito yo pero para mi tal mostaza tome señora muy bien ahí está jaja dar mostaza gracias hijo logro desbloqueado helper anda mira que bien vale vamos a hacer la compra momento charla dice a ver que me pedía este señor gelatina de fresa gelatina de fresa gelatina de fresa esto que es esto es comida para perros gelatinas de fresa donde está la gelatina tío comida de perros organics no se que gelatina gelatina es con pepitas comida para gato son carnes tal no se que gelatina de fresa señora gelatina de fresa se ha enfadado helper cállate cabrón señor la gelatina de fresa que coño la tenéis esto es debe ser no a la gelatina de fresa más chocos prick chocos prick que es esto de aquí chococops joder vaya vaya que yo no quiero eso fuera fuera pero en que momento he metido yo coño en que momento he metido yo eso chocos prick que coño son los chocos prick a ver otra vez que lo lea chocos prick que coño es el chocos prick tío y la otra cantando esto no es prick chocos prick vale más leche y huevos leche tiene que estar en frío leche los huevos los huevos los huevos están donde están los huevos donde están los huevos señora hija de putitia no me ha querido ayudar la señora me ha ignorado estos son huevos unos huevos que más semillas de esto es guisante garden peace creo que son semillas de guisante o algo así mira mira estoy haciendo equilibrio buah flipas eh semillas de guisante semillas de guisante donde tiene este hombre hola señor donde tiene usted semillas de guisante por aquí tienen que estar en algún lado de por aquí no bueno no aquí no creo que estén son lo que cerveza han amacao cacu los guisantes los guisantes estos para lavar los platos tal madre mía arroz spaghetti están las semillas de guisante momento chill del capítulo no tardará ya rey club he preparado pues hombre aquí en mitad de la tienda no creo que me ataque nadie garden peace esto no son semillas son guisantes como tal más miel a ver la miel él estaba aquí tony más arroz solamente el del tío tony uncle tony vale arroz del tío tony a ver eso es café pero quien está cantando señora se puede usted ir a la mierda para eso está en la tienda la madre que la parió para alterarme tío para alterarme nada más a ver donde está el arroz del tío tony de sus putos muertos me estoy enfadando ya pero es arroz normal o son es arroz de cereales me dejáis pasar no verdad me tengo que dar toda la vuelta porque estáis ahí en medio haciendo el gilipollas arroz del tío tony esto es arroz normal esta es la del tío tony no no lo veo no lo veo ahí todo un poco si yo creo que tiene que ser que más ketchup vale arroz del tío tony si es arroz vale y el ketchup tiene que estar por aquí mírale el ketchup vale esto por un lado me falta el ranch que es el ranch chicos algunos saben lo que es el ranch es que eso no lo he echado no tengo ni puta idea de lo que es la verdad arroz putitia no sé lo que es el ranch la verdad ranch ah esto ah salsa ranchera vale tengo todo para mí me puedo coger algo verdad a ver que es esto light no light no lo quiero quiero cogerme unos whiskies quiero coger unos whiskies no hay bebidas no hay bebidas por aquí alcohólicas no parece ah si 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 pues me voy a coger es que yo de vino no soy mucho no recuerdo haber comprado nada que el señor carson no haya pedido pero capullo si es para ti mi polla si no te ha dicho que te cojan lo que quieras dicho que se coja lo que quiera no me cojo una botella de estas de power aid esto es power aid ala porque el power aid si la cerveza no power aid si cerveza no ala pues me compro un power aid venga no te dejan tomar alcohol por lo que se ve hola buenas noches eso parece pesado chico te cobro todo eso el señor carson me dejó dinero suficiente para comprar cosas extra ah que puedo coger algo más eh vale pues a ver si ahora me deja coger la cerveza no tío no te olvides de la leche y los huevos que si que si si lo llevo todo lo llevo todo chocoprí la gelatina todo todo vale pues me voy a coger algo más para mi yo que se que me cojo me cojo voy por aquí a ver voy por aquí de comida maxi estos son conos de lado venga dame unos conos algo más para mi que me llevo yo de comer a este chaval leche de coco no gracias quiero algo que me alimente a ser posible me alimente bien quiero decir no se si me explico ehm garden peace ay pero y como se yo si son estos los que me ha pedido llevo unas patatillas también es verdad unas patatillas por ejemplo mira estas son de chili estas son de normal original ah estas son sabor ranchera pues venga ya puedo hola siquiera puedo verte ahora siquiera puedo verte ahora esto parece pesado chico te cobro todo eso no me dejó suficiente dinero como para coger cosas extra ah o sea no me había dicho que me comprase un regalo unas patatillas y no puedo a ver ahora te cobro esto si por favor pero si me había dicho cógete algo para ti gracias por comprar en nax que tengas un buen día gracias pero yo me quería comprar algo tío me ha estafao el señor este señora y usted que coño hace aquí que es su mujer o algo no hace más que dar vueltas tío mírala feliz la tía que rabia tío no me ha dado el señor Carlson para comprar más me hago la puta y como me pretende que me vaya a casa con el bolsoncio este en una bici pero que cojones si lo parece lo parece que me voy con la bolsa y todo que se la echa ahí se ha aparcado un poco mal verdad vamos que tu puedes vamos gira 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 toda gira toda gira toda ustedes casi me atropellan me he quedado traumatizado la verdad a ver nadie vala vámonos muy pegados a la derecha por si me tienen que adelantar venga está bien para donde era para allá o por aquí por aquí podría investigar pero no lo voy a hacer ahora mismo está toda la flojera la verdad ala cargó que es lo que tenía que haber visto antes ángelo que no me has dicho nada cabrón 9 y 46 20 minutos he tardado poco me parece si solo es buscarle a la señora la mostaza he tardado una hora yo creo bueno volvemos a casa tenía que orinar de nuevo y estaba empezando a sentir hambre esa hora pero si no me he comprado una para mi al final todavía tenía bastantes deberes de la escuela para ponerme al día era bait ah hijo puta ya decía yo digo el que he tenido que ver polla que polla vamos a ver ay dios que cansada en la vida eh donde es esto la cocina voy a dejar aquí la compra pensé que podría hacer algunos deberes de la escuela ahora si si pero antes no cierra esto pero antes voy a hacer un pis no ha dicho que se estaba meando gracias por comprar en putitia me meo me meo ah que a gusto suéltalo suéltalo todo suéltalo todo que pedazo de mea se echa este chaval eh ahí vamos a ver si hacemos los deberes que de momento no ha pasado nada tío no hola como llueve tía está cayendo la gota gorda eh espérate espérate bueno bueno oye dijiste que estabas en la casa de carson verdad tienes que ver esto busca divorcio de roy carson en internet ahora mismo bueno que haces me ha dicho ella y no la contestas joder espera espera ahora lo busco ahora lo busco ahora lo busco ahora lo busco dame un segundo que me asome en las noches de lluvia pasan cosas hostia cuidado ya 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 sé que algo returbio me voy a encontrar en cuanto busque el nombre del tío este espérate 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 voy abajo un segundo un segundito un segundito es que me he quedado con todas las ganas de mirar por la ventana tío nadie aparece afortunadamente no linterna sigue aquí voy a coger por si acaso no parece que haya nadie que venga a tocarme los huevos de momento de momento Eva no siempre me equivoco de lado ha dicho que lo busque divorcio de roy carson eh vamos a buscarlo a ver roy carson si lo busco así directamente ¿saldrá? carson el cofundador de bn media denuncia recibir amenazas de muerte por parte de los fans enfadados de su ex esposa a ver recibe amenazas de muerte tras el divorcio público con su esposa la actriz alisa brown carson anda mírale y esta es su esposa no es inusual para la audiencia ser cotilla sobre alguno de los asuntos personales de las celebridades pero a veces eso puede ser muy abrumador vemos algo similar con el caso de roy carson el jefe de operaciones el jefe de operaciones y cofundador de bn media después de su ruptura y divorcio público con su mujer la antigua actriz alisa brown carson presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans de alisa brown por la rumoreada infidelidad que estaba presente en dicha relación son la casa hostias y las fuentes dicen que roy carson ha tenido gente llamando a su puerta para confrontarle alisa todavía no ha dicho nada sobre la ante la situación pero hunter news está en estos momentos tratando de llegar hasta ella para que así usted el lector quede al tanto del último la situación joder joder quien llama tío quien coño llama ahora quien cojones estará llamando me di cuenta que podía comprobar el sistema de videovigilancia también es verdad también es verdad no lo he pensado no estoy acostumbrado que si que te calles ahora si eso voy primero voy a ver quien eres a ver quien eres quien será y que querrá lleva una bolsa igual es su hijo o algo y esto del huevo punto exe no le he dado antes esto error de que país es esta esta bandera hostia no lo se no lo se la verdad nueva zelanda adivorio joder no lo se tío no tengo ni puta idea malagascar ah mira bien zambia secolovakia guinea ecuatorial o santa lucía no tengo ni puta idea guinea ecuatorial granada amarillos con oro por ni a de zegovina por ni a de zegovina joder lo estoy acertando de coña pongo eritrea sahara oeste o islas marshal para no se que esto es de honduras puta idea tío brasil no brasil no coño como va a ser la de brasil esta es suecia me parece sueden bien esto es me suena un montón algeria no camerun esta es de bulgaria no de tunisia que coño es tunisia esta es de joder son acosadores no si guinea de libia esta es de china no no china turquia croacia o el salvador joder no lo se soy malisimo que toque lo que quiera de turquia mira bien esta es de israel de cipre de chipre perdon catar ucrania republica dominicana o liberia no lo se catar mira bien esto es de yo que se uvekistán micronesia no tengo ni puta esta es mali puede ser esta es no tengo ni puta idea la seichels no venia esta es de moldova yo que se tío yo es que para las banderas soy muy malo esta me suena esta es noruega samoa francia esto es liberia ay coño que solo hay una estrella estoy gilipollas tío esto es argentina ay vos esto es jamaica guatemala tío pues le iba a dar eh suiz esto es yemen de nada esto puede ser o malta o nepal grecia joder estoy bien yo esta rica anda mira esto es no tengo ni puta idea zimbabue bien el que está llamando tiene que estar hasta la picha yo le estoy dando a las estas ya por darle eh a dos con tu value ah hay tí eh la paamas tierra legona francia otra vez puta madre puta madre ah pero que esto no se acaba nunca no se acaba nunca esta mierda de la bandera a que coño juega este tío a las banderitas estas contando tiro y media hora jugando unas banderas que me ha sacado de todo el miedo eh me ha sacado de todo el miedo voy a ver quien coño voy 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 hay la mosca es esta no la puerta quien es tu pedido de pizza tamaño mediano de pizza de pot señor cual pedido pizza de peperón y tamaño mediano señor debes haberte equivocado de dirección esta es la 224 boulevard verdad correcto esta a nombre de Roy Carson aquí tiene oye quizá esta sea una petición algo extraña pero es que puedo esperar dentro hasta que termine de llover quizá no sea muy seguro estar aquí fuera por ahora además olvidé mi traje impermeable en la tienda esta no es mi casa entiendo simplemente puedes decir que no bueno que tengas un buen día ahora sí adiós gracias por la pizza se va corriendo pero que refugiarte de la lluvia si vienes en coche pedazo de desgraciado refugiarme de la lluvia dice a ver la pizza estoy enfadado enfadado pensé que podía mirar un poco la tele mientras comía pues miremos la tele venga a ver la pizza sabía muy bien y estaba caliente a pesar de la lluvia está bien una peli de miedo joder hostia que liante creo que te mata si le das así pues puede ser rica pizza en cada capítulo se come una cosa diferente me tengo que comer la pizza entera joder ah pues dale dale mira el sau ¿no? spox ¿pero eso es real o no es real? yo creo que no creo que eso no es real ¿quién? ¿quién? sí, sí dígame dígame descansa espero que esté todo bien perdóname estuve ocupado en el trabajo descansa ahí dulce sueño está dependiente la pizza debe estar llevando en cualquier momento disfruta gracias 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 no salió la bandera me acabo la pizza me acabo la pizza me acabo la pizza me voy a lanzar a la que se espere quien esté ahí fuera sabía que había escuchado un golpe en la puerta sí espérate hay que ser ordenado ¿no? vamos a tirar esto aquí a ver ¿quién es? jajajajaja ahora mismo te abro flipao seas quien seas flipao o flipa hay la tele que me raya ¿quién es? no preguntaré otra vez nada mira las cámaras sí voy a ello voy a apagar la tele porque me rayo muchísimo si abro seguro que la palmo seguro así que voy a mirar las cámaras por aquí a ver quien os ha invadir mi propiedad bueno ahora mismo es mi propiedad eh 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 va a atacar al perro ¿no? es capaz el perro está ahí en su caseta ¿no qué? ¿Fainice a Freddy? de repente me ha dejado algo en la puerta ¿eh? a ver si se me ha metido en casa la tía esta no me fío ¿eh? parece ay dios era una chica ¿no? la que estaba ahí ¿verdad? ¿verdad? hay el perrete ¿le habrá pasado algo? no, no en las cámaras no se muestra esperando a que bajes amo de flores no sabía no sabía no sabía que hacer con esto no, ni yo voy a dejar aquí no sé tío ¿cuál es la mujer de este? la mujer vaya voy a ir a donde el perro me suda la picha no podía salir con esta tormenta no no sé ¿qué hago? ¿deshago la compra? ¿o? como estaba diciendo tenía que ponerme al día con mis deberes es verdad coño lo de los deberes se me ha olvidado se me ha olvidado no sé quién era esa tipa ni qué quería ni nada de nada hola ¿cómo estás? ¿qué tuviste para cenar? ¿quién sos? qué lástima que no te deje enviarlo asumí que era el número equivocado joder muchas coincidencias hoy ¿no? era extraño pero descarté el pensamiento como si fuera una rara coincidencia y proseguí bueno está bien de todas maneras tenía mucho trabajo para ponerme al día pues hazlo todo hazlo de veres majo huarju ¿y qué? el perro está ladrando los deberes apesta dice bueno pues está en medio de mis deberes se fue la luz ¡anda! ¿por qué estás solo? ¿por qué sigues ignorándome? ¿por qué siempre es tan malo conmigo? estás siendo muy maduro ahora mismo vale vale si te vas a poner así no te necesito entonces mucho más guapo que tú de todos modos ¿quién eres? pues será su ex digo yo digo yo me ha ido la luz debe ser una broma de turner ¡ay! que me he dejado la linterna abajo tío es la ex creo sí de todas maneras se liando y eran la única persona que sabía que estaban cuidando esta casa solo hostias la he liado tío no me he subido la linterna como he estado tan torpe ¡a oscuras! ¡aah! ¡hijos de puta! ¡corre! ¡of! ¿dónde he dejado la linterna? la he dejado por aquí ¿no? ¿dónde la había dejado? la he tirado con el cabreo ya ni me acuerdo no pero no te sientes no te sientes ¿dónde he tirado la linterna tronco? ¿esto es? ¡ah! ¡sí! repentinamente hacía mucho frío afuera ¿a quién le ladras? sé que estaba actuando muy extraño igual es que hay alguien escondido por ahí la ex creo sí siento la pinta sí perro llorando voy a darme cuenta de que alguien había cortado la luz afuera espera espera perrete espera 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 tenía que ser Turner realmente ya me estaba empezando a enfadar voy a cerrar aquí ah ya se ha cerrado vale carrillo te tengo que seguir ¿o no? solo una puerta o algo sé que estaba actuando muy extraño pero no sé si tengo que hacer algo con él o no no sé lo que va a hacer el perro dijiste que seguiríamos siendo amigos Turner esto no da risa sé que eres tú me había ido la música no sé lo que tengo que hacer la verdad estoy un poco acojonadete un poquito acojonado sí un poquito cagado sí estoy ¿por qué abres esta puerta y se va a todo a la verga qué susto me ha dado tío tío sus muertos quieren que me dé algo eh puedo continuar nuevo juego tienda fuertes lluvias apagar encender un sus muertos Ricklum ¿no viste que estaba todo tirado? eso es que estaba ahí el tipo sí si el caso es que ya la música me resultaba sospechoso pero no me imaginaba que fuese a estar ahí escondido o escondida o lo que sea voy a volver a entrar voy a volver a entrar diréis ¿para qué? porque quiero ver lo que me ha matado tío mira es que se va la luz se va la música perdón se va la música cuando abres esa habitación está escondida aquí detrás hostias nada mal rollito entre la música y como viene ahí de repente que no te la esperas da mal rollito tío es que no la había visto he visto una silueta y me he pegado el susto no he visto nada más son basados en historias reales tú les mandas una historia a los chicos y hacen un juego que coño que hacía la linterna flotando ahora la cuestión vale que sí no abrir esa puerta para nada no sé si tengo que ir a seguir con los deberes o qué sé que hay alguien en una de las habitaciones de abajo bueno el chaval realmente no lo sabe ex para leer mensajes turno esto no da risa sé que eres tú tal vale había que hacer la compra da mucho miedo últimamente pero no pensaba que le habían llegado a hacer un juego de terror con los precios 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 a ver vamos a mirar las cámeras vamos a mirar las cámeras ¿sabes la parte mala de todo esto? el perro no está en la caseta ¿qué es eso de ahí de esto de aquí ¿qué es esto? ¿qué estaba ahí? no se ve porque está aquí está aquí detrás escondida está aquí y no la puedes ver que hija de puta hija de puta ¿tego que seguir con los deberes? sí es que sí ahora puede sonar tonto pero simplemente no quería sobrepensar cosas no sé lo que ha dicho antes no lo he llegado a ver no lo he llegado a ver hostias esta puerta está abierta ¿eh? ¿esto? ¿es esto la cabeza de alguien? esto de aquí tío o es el perro no lo sé el perro es el perro tengo que hacer o es el perro no lo sé no lo sé no lo sé Por allí No hay alguien roncar, tío ¿Qué tengo que hacer? Ah, es que en el OJT Tuki Sí, sí, un poquito, la verdad Un poquito cagado, sí, voy ¿A qué te lo voy a negar? Ay, el sonido Esta puerta está abierta Está aquí detrás ¿No? Ah, pasa, pasa, hombre Ah, que es el perro el que está roncando No pasa ¿Pero por qué? ¿Tú quieres pasar a la casa el perrillo? Venga, pasa, pasa Pasa Sí, sí Ah, hay alguien ahí Pasa tú Verás Verás Está detrás, me descojono Sí, hombre Ay, estaba ladrándole al sótano Ay, cabrones Cabrones No puedo entrar No me deja entrar ¿Por qué? Ay, Dios Ay, Dios Verás Qué susto me va a llevar Lo estoy viendo, eh Lo estoy viendo venir ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tengo que hacer? Que salga esta Ay, ya no está Ya no está No sé lo que tengo que hacer, la verdad ¿El perrete? ¿No está? ¿Se ha ido el perro? No lo sé No estoy entendiendo nada, eh No estoy entendiendo una mierda Madre mía, la musiquita también Tiene cojones, tío ¿Por qué ladra ahora el perro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Estaba detrás de la puerta Se ha movido ahora Explora Anda, anda Vete a cagar Vete a cagar Corre Perrete No sé lo que hacer, tío No sé lo que hacer ¿Vas a entrar? Venga, pasa Y me haces compañía Por lo menos Pasa, pasa Pasa, ven Pasa No va a pasar No sé dónde más investigar La verdad ¿Qué tengo que hacer exactamente, tío? La tía esta no ha vuelto a aparecer Ni nada También me pregunto ¿Cómo coño se ha colado la casa? Bueno Habrá que explorar estas habitaciones Y cuando menos te lo esperes Pum Se convirtió en chocapís ¿Sabes lo que te quiero decir o no? Madre mía ¡Qué paranoia! Tengo que hacer más deberes Cuando saliste a dar los plomos Entró Para eso los cortó Era un truco Pero si yo cerré la puerta ¿Cómo coño entró? ¿Sabes? Es lo que me refiero Si yo cerré la puerta ¿Cómo coño ha entrado? No lo sé Más deberes o qué Hay que hacer más Hay que hacer más, tío Escuché algo abajo Acabo de escuchar como un cuchillo Como He escuchado un cuchillo, tío ¡Eh! Había alguien pasando por ahí Por la puerta He visto a alguien que ha pasado para allá ¡Mírala, mírala! ¡Mírala! Hay alguien fuera, tío La novia celosa Hay alguien fuera Y he escuchado un cuchillo ¡Ay, Dios mío! Tengo que bajar y comprobarlo Lo quiere fuñigar, Alex Se lo quiere cargar, ¿sí? Buah, chaval ¡Ah, de puta! ¿Y la tía que yo veía a través de las ventanas? ¿Qué pasa? La he visto por aquí pasar ¿El perro? ¿Dónde viene el sonido? No sé No sé Sí, un ruido abajo Sí, pero qué ¡Ah! Ya sé lo que voy a comprobar ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! Esto estaba en los tres puestos No antes Ahora falta un cuchillo ¿El horno? ¿Quién coño ha puesto el horno? En realidad se me hizo muy incómodo saber que él estaba en la casa ¿Quién? Tenía que confrontarlo Pero... ¿Qué? Es para mandarle un mensaje a Andy ¿Puedes enviarme el número de Turner? Dile que pare de molestarme ¿Restándote con qué? Ha estado humeando alrededor de la casa Esto no es divertido Joder, ya te digo que no Oye, él está en mi casa ahora mismo Atribuí todo eso a mi falta de sueño ¡No puedo estar atado! Vamos a ir al cine con Brady Pero empezó a llover muy fuerte Así que nos tocó quedarnos a dormir La única cosa lógica a la que podría haber pensado en ese momento Era mantener los ojos en el monitor de seguridad Sí, sí, sí Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Lo veo bien Ahora que lo pienso Debería haber llamado a la policía Pues también También ¿Dónde está el teléfono? Pero en ese momento Estaba tan metido en mis pensamientos Que la idea ni siquiera entró en mi cabeza También es verdad Vamos a perdonar Ah Madre mía, eh Tensioma Joder A ver Aquí no hay nada Aquí no se ve nada tampoco Ahí no hay nada 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 ¿La dejo abierta yo? Soy imbécil, ¿verdad? ¿Qué quieres, Andy? Andy Oye, espera Ya ha visto aquí el artículo Fue Brady quien me habló de eso Oh, esto sí que es rarísimo ¿Qué? ¿Qué? En ese momento mis deberes se volvieron la mínima de mis preocupaciones Oigo alguien respirar, tío Es que oigo alguien respirar ¿Qué puerta ha sido la que se ha quitado? Tío, me he dejado la puerta abierta de la calle Sentí como mi corazón daba un vuelco Oh, no ¿Qué hago? ¿Qué hago, tío? The Knights ¿Qué está haciendo? Que viene para acá Está viniendo Se quiere matar ¿Dónde te dice? ¿Pero dónde me escondo? Aquí, aquí, aquí Estoy a salvo De la Gamper Rita, ¿eh? ¿Qué está diciendo la pava? Noah Está diciendo Noah Noah Es el nombre del chico Ya estaba fuera de la habitación en la que yo estaba Y ahora va a dar toda la vuelta, que sí Pensé que mi corazón saldría disparado de mi pecho ¿Noah? ¿Estás ahí? Te he extrañado mucho Ya que esté pasando entre nosotros, podemos resolverlo juntos No te hagas el idiota conmigo, Noah Sé que estás ahí, abre la puerta Solo tenemos que hablar No hay nada de que hablar Siempre he sido buena contigo Pero tú siempre me has tratado como la mierda Necesitas ayuda, cara Lo sé todo Sé que me dejaste por ella Por lo menos ella no es una drogadicta como tú ¿Qué cojones? Con ella todo es diferente Pero yo te quiero ¿Qué hay de eso? Tienes que irte ahora Nos merecemos una segunda oportunidad ¿Sabes? Podría entregarte a la policía por esto Hazlo y les mataría a ustedes dos Madre Si le dices eso, mueres No Voy a morir porque me voy a esconder aquí Estoy a salvo Me puede ver Completamente a oscuras Si no puedo tenerte Nadie más lo hará ¿Qué está ocurriendo? Que viene la novia tóxica Que viene la novia tóxica Cuidado ¿Tú de pie? No estoy Ella estaba fuera de mi vista En ese momento tuve que correr por ella Hija de puta Dios No, tío ¿Cómo querían que lo hiciera entonces? ¿Cómo querían que lo hiciera entonces? Ni un mal presentimiento sobre la situación Esto es lo que no me ha dado tiempo a leer antes Ahora puede sonar tonto Pero simplemente no quería sobrepensar las cosas Se me ha ocurrido otro plan que flipas Cuando esté golpeando esa puerta Puedo salir y esconderme aquí, ¿no? Me escondo ahí enfrente ¿O no? No sé No sé si funcionará Va a empezar, ¿eh? Ella estaba fuera de la habitación En la que yo estaba Pensé que mi corazón Saldría disparado de mi pecho Señora me sacó un buen susto Sí, sí No, a nosotros también A Zapón LSD Bienvenido, señor ¿Ah? ¿Y es? Es decir, exactamente lo mismo que antes, ¿eh? Tengo que meterme en la habitación de enfrente Tengo que meterme en la habitación de enfrente Noa. Salí de la casa y corrí por toda la manzana. Mi padre llamó a la policía, aunque para el momento en que llegaron, ella ya se había ido de la casa. De todos modos, yo sabía dónde vivía ella. Kara fue una de las primeras personas que conocí en una página de citas. Ella era tres años mayor que yo, pero me pareció guapa, así que empezamos a salir. Sin embargo, a los dos meses de relación empezó a consumir metanfetamina. Traté de buscarle ayuda, pero se volvió en mi contra, como si yo intentara cambiarla. Ya me harté y tuve que romper con ella. Le dije que se fuera y que no me volviera a contactar. Ella estaba enfurecida. Empezó a convencer a uno de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche, pero evidentemente el policía no le creyó. Revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo. Desde el momento en el que entró hasta el momento en el que cogió el cuchillo de la cocina. Pero lo que más me molestó fue el hecho de que nada había sido robado de la casa. Resultó que en ese momento ella estaba bajo grandes efectos de drogas y alcohol. Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo. Por. PJ. Por loca. ¡Que tan loca! Logro desbloqueado. Survival. Muy bien, muy bien. Ole, ole. ¿No? Ha estado bien. Me ha gustado. Un poquito más largo que los anteriores. Lo que pasa es que el miedo, lo que es el... ¡Ay, qué miedo! Estoy acojonado. ¡Ay! Llega tarde en el capítulo, ¿sabes? Claro que al principio estás tenso y tal, pero tarda en llegar lo chungo, lo gordo. ¿Sabes? O sea, era la vez del chico, no del hombre de la casa. Terrible. Sí, sí. Le siguió. O sea, ha ido a la casa de una persona que no tiene nada que ver con ella para montársela a su exnovio. ¿Y lo del divorcio del tío este? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que le ha pasado a este chaval al final? No lo entiendo. Bueno, ha estado bien. Me han faltado logros. No sé qué me habré dejado en el juego. No sé si habrá algo diferente. No sé si se podrán hacer más cosas. Espera un momento. Voy a mirar los logros. Hace una puntuación de 7 sobre 7 en el juego de las banderas. O sea, tienes que acertar las 7 primeras banderas. Ah, me tengo que meter en la tienda con la bici. A ver si me hago 7 de 7. Tengo que acertar las 7 primeras banderas. ¿De qué país es esta bandera? Voy a darle a Uruguay. Ah, ya, hombre. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Tu puta madre. Venga, esta. ¿De cuál es? Alguien que lo sepa bien. Yo es que soy malísimo. Pulant. Nice. Esta es... Creo que es de Papúa. ¿Puede ser? Belize. Belize. ¿De qué país es esta bandera? Ni puta idea, la verdad. ¿Laos? Sí es. Sí, 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 sí. Seychelles, Mauritania, Libia o Georgia. Puta idea, como no sea de las Seychelles. Seychelles. Seguro, ¿no? Perfecto. ¿De qué país es esta bandera? No tengo ni idea, la verdad. Eritrea. Puta madre. Venga. Esto es Canadá. Y por último... Comoros, Perú, Andorra o Polán. Comoros. Logro desbloqueado. No lechable. Muy bien, muy bien. Ala. Un logro menos. Y ahora, voy a hacer una movida. ¿La chica esta estará... ¿Estará donde estaba antes? Espérate. Segundo. Sí, sí que va a estar. ¡Cariño! ¡Me lo damos de eso! Me quería hacer el logro y ya está. Vale. Que sí, que sí que eres muy guapa. Episodios. Carson House. Tienda. Verás, verás. Vamos para adentro. Mira, mira, mira que logro. Mira que logro. Hola, buenas tardes. Venimos a pasear, señores. Logro desbloqueado. No hay sance. Señora, apártese. Aparten, aparten. Aparten, que me hago los 100 metros lisos, hijos de puta. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Te rompo la tienda, eh. Señora hija de putiti. Adiz del otro. Pa' ti. Voy a tener que pedirte que pongas tu bicicleta afuera. No me sale de la picha. Toma, pilla esto. Toma, anda. Para ti. ¿Quieres más? Toma, estoy con los regalos. Saca esa bicicleta antes de que llame a la policía. Que no me sale de la picha, hombre. Toma. Estoy hoy en plan rebelde. Todo para ti, todo para ti. ¿Quieres más? Te voy a dar más, mira. Toma, ketchup pa' ti. No se permiten bicicletas dentro. Que sí, que sí. Eres muy pesado. Alguien cagón, dice. No se permiten bicicletas dentro. Que pesado, tío. Selling Cooper, ¿qué haces? ¿Cómo que qué hago? Ah, vale, la de antes. Pues ya ahora sí que estaría pasado el juego, chicos. Realmente, bueno, me he hecho todos los logros. Y no sé yo si habría alguna manera de ver algo alternativo. Algún detalle raro que no hayamos visto. Que esté por ahí oculto. De hecho, voy a intentar un momento... Intentar sacar la bici de aquí. ¿Qué me sale? Cacao, eh. A ver, señor. Señor. Señor, me girando. Joder. Lo fácil que la he conseguido meter. La bici. ¿Cómo ha sonado eso, chaval? No pasas por aquí. Bueno, pues marcha atrás. Venga. ¡Ay, ay! ¡Ay, que se rompe! ¡Hala, hala, hala! ¡He muerto, señores! ¡Ayúdenme! Me caí de la bicicleta, dice. Encima te lo hice amablemente mientras le revienta la tienda. Pasando del dependiente entra fácil. Pero sacarla ya... Sí, sí. ¿Cómo sabe, dice? ¡Ay! ¡Vamos, vamos, 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 muchachos! ¡Bug! Pero tremendo bug, eh. ¡Señor, no puedo! Tengo un amatoma en el pescueso. ¡No puedo! ¡Es imposible! Espérate. ¿Qué no va para atrás? Que me estoy chocando contra una estantería. ¡Venga, va! Que se puede. ¡No gira, no gira la bici! ¡Está rota, se ha roto! El señor Carlson se va a enfadar, ¿eh? ¡Vamos, gírala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que la consigo sacar! ¡Venga, va! ¡Adiós! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Me voy a dar una vuelta por aquí, señores! A ver si hay algo. Por curiosidad, ya más que nada. ¡No puedo! Esa bicicleta atraviesa dimensiones. ¡Ya ves, eh! ¡Pip! 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 ¡Onda! Una tienda de juguete. ¿Juguete? Dame una vuelta. No sé, tío. Igual hay algo por aquí, ¿eh? Antes casi me atropella una señora tomaja. Me he puesto ahí y me ha querido atropellar. Pero, tía, déjame pa. Oye, respeta. ¡Respeta! ¡Ay! Es un poco vergonzoso de admitir. Pero para ese entonces no sabía montar el bicicleta. ¡Ahí! Esto me lo he perdido antes, ¿eh? Esto antes no lo he visto. ¡Ah! Que pa' allá no va. Pa' allá no va. ¡Oh! Me has decepcionado, amigo. Espérate. ¿Me puedo bajar aquí? Espérate, bájate, bájate. Bájate. Ahora hay un segundo. La atropellan, pues que la atropelle. Es el señor Carlson, que es muy pesado. Hostias, ¿te imaginas que llego a ir ahí y viene alguna tía o algún tío o algo? ¡Ahí mi bici! Y me pega un susto. Está estupendo eso, ¿eh? Pero, tío. A ver. ¿Qué le pasa? No, no, no. Enderezate, enderezate. Ahí, ahí. Bien, muy bien. Vale, para volver a mi casa... Bueno, la casa del Carlson es para ya recto. Si voy por ahí o por aquí... A ver. O sea, investigar. Vas ultra borracho. Joder, lo tuyo no es montar en bici, dices. Que sí, hombre, que sí. Es que no ves que está complicado. ¡Ay, que me pillan! Señor. Su camioneta tuneada, ¿eh? Su camioneta tuneada, el señor. Parece que va a ser más interactivo el sitio este, pero realmente no... No te creas tampoco que hay mucha zona interactiva, ¿eh? Salvo la tienda... Pocas cosa más. Es la que está dentro cantando. No es pesada, tío. No es pesada. Eso es una música returbia. ¿Qué hay aquí? Si no hay nada. Es una música returbia, ¿eh? ¿Por qué? Es muy invisible. Sí, es que compras las cosas y te vas con la bici. Y como es una pantalla de carga, pues no te deja. Hasta que lo hayas hecho. Pero yo digo, voy a ver si hay alguna cosilla oculta por aquí. Yo que sé, algún easter egg o algo. Pero qué va. Qué va, qué va. Aquí es donde sale la señora que casi me atropella antes. La hija de puta. A gusto se ha quedado, ¿sabes? Me voy a la verga Lupe. Ah, mira, qué pollas. Alte F4. Ala, adiós. Lo dicho. Me ha molado el juego. Un poquito más largo que los otros. Pero también es verdad lo de la sensación de... Como que tarda más en aparecer el terror, ¿sabes? No sé si me explico. No sé si me explico. Claro que no... No sé si me explico. ¡Suscríbete!